Sandra, el presidente de Colombia te ha nombrado a ti para encabezar la agenda ambiental de tu país. Y en este momento Colombia está viviendo una situación muy difícil. Está afectada por inundaciones, miles de familias de personas han sido afectadas. ¿Cómo sientes tú que tienes la capacidad de tomar decisiones con información científica existente? ¿Hay la información necesaria en Colombia? ¿Crees que se necesita más? ¿Está a tu disposición? Bueno, en efecto Colombia posee información científica para ayudarnos a tomar decisiones. El problema que vemos básicamente es que esa información es muy técnica y muy científica. Y es difícil poderla bajar a un lenguaje que las demás personas puedan entender y puedan tomar las acciones. Cuando hablo de las demás personas son también los demás ministros, los demás tomadores de decisiones para que todos vayamos acorde. Por lo tanto, poder bajar esa información tan técnica a un lenguaje para todo el mundo es fundamental. Y en efecto, pues Colombia en este momento está pasando por unas consecuencias muy graves debido a cambio climático, con inundaciones nunca antes vistas, con deslizamientos, con una gran cantidad de pérdidas humanas, con una gran cantidad de pérdida de infraestructura, de viviendas. Y realmente ha superado la capacidad del Estado y Colombia se encuentra en este momento en un estado de emergencia. Tú acabas de dar una visión en la que lo que haces es hablar de América Latina, no solamente de Colombia. Hay la información y no sabemos qué hacer frente a los dramas. Y básicamente estamos hablando de políticas públicas, pero no solamente de política pública sobre temas ambientales. Si no has mencionado infraestructura, has mencionado el desarrollo, has mencionado vivienda y una serie de otros temas. ¿Sientes tú que en este momento esos otros decisores públicos de otros ámbitos del desarrollo de Colombia ¿saben lo que es cambio climático y la población colombiana entiende cuál es el problema que estamos viviendo? Bueno, yo creo que muchas personas no logran realmente entender, poder bajar esa información. Oyen qué cambio climático, qué cambio climático. Pues con esto que está viviendo Colombia, yo creo que nuestros demás ministros, nuestra población, está entendiendo que realmente cambio climático está ahí. Y estos desafortunados eventos en un país hacen que la gente empiece a tomar conciencia. Y la importancia que es que al tener esa información que se ha creado en algunas instituciones, logre permear los diferentes sectores, no solamente a nivel de los que toman las decisiones, sino al sector privado, al ciudadano común y corriente, a todo el mundo es fundamental. Porque mientras la gente entienda qué es lo que está pasando y hacia dónde es que tiene que ir, es la única forma de lograr que haya un desarrollo sostenible en un país y que las cosas vayan hacia allá. Hemos hablado, Sandra, de CDKN. CDKN es este proyecto que va a tener un periodo de ejecución de varios años en América Latina y el Caribe y que propone generar información donde no hay y traducir información técnica, científica, para esa población. ¿Cuáles dirías tú que son los grupos sociales que más información necesitan para ser parte de la solución? Bueno, yo creo que los grupos sociales son desde los ministros que logren entender. Es que, mire, yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con el ministro de Minas. Y el ministro de Minas no veía la importancia de los páramos. Ellos han tenido, inclusive, que hacer capacitaciones dentro de su sector para que les expliquen qué es un páramo y que vean la importancia. Entonces, en la medida que esa información sea accesible y sea entendible desde el ciudadano común hasta los más altos niveles a nivel de gobierno y los diferentes sectores, es fundamental. Si la gente no entiende la información, si la gente no logra internalizar esa información, es imposible que puedan ver hacia dónde tienen que ir. Así que este proyecto es muy, muy, muy importante, no solamente para Colombia, sino para los demás países de América Latina. Sandra, qué lindo va a ser poder trabajar con Colombia, contigo y con tu equipo, porque puede convertirse en un modelo para América del Sur de cómo usar mejor la información y, como digo yo, cómo humanizar la información científica y técnica para que todo ciudadano sea parte de la respuesta que debemos dar a las amenazas de cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias.